¿Qué es la tolerancia cero al conducir? Un tiempito armándolo, lo presentaremos a la legislatura para que tome tratamiento, tiene que ser aprobada y una vez que sea aprobada, aquel municipio que decide adherirse a la ley para aplicarla, lo tiene que hacer y se aplica. Nosotros en la zona del Valle hemos disminuido el tema del alcohol, pero siempre, siempre igual sigue habiendo presencia de alcohol al volante. No hay una vez que hagamos un control de alcoholemia, que no tengamos 3, 4 o 5 alcoholemias positivas, que son muy distintas a las 10, 15 o 20 que teníamos hace años atrás. Creo que sí, debe haber más presencia del Estado en las distintas rutas, vamos a fortalecer el trabajo con los municipios, como siempre lo hicimos. Yo creo que, y hoy es una idea muy particular y muy personal, en la cual el ministro coincide plenamente, es que el que maneja no tiene que tomar absolutamente nada. Lo que sí tenemos que apuntar fuertemente, desde la provincia, y en eso lo hemos hablado, y creo que lo hemos hablado contigo también, con los del último Consejo Federal, es el scoring. Yo creo que ahí hay que apuntar a la quinta de puntos sobre el carnet, que eso sí va a ser un tema equitativo en toda la provincia. El ministro me ha instruido ayer que hagamos todas las obligaciones pertinentes para el tema de la narcoholemia también. ¿Narcoholemia? Sí, es un aparato. Está usando la CNRT, que ha generado tantas... Claro, el reclamo de camioneros, ¿no? Exactamente, para poder aplicarlo también cuando hagamos el proyecto de ley, agregar... Narcoholemia. ...un tipo de controles para que también esté sancionado por ley, ¿no? ¿Y cómo es el control de narcoholemia? ¿Qué herramientas se usa? La verdad que nosotros vamos a ir a, si Dios quiere, muy pronto a una capacitación del tema. Fue el ministro ayer que me instruyó, que me ponga... Ayer empezamos a hablar fuertemente sobre el tema, y es un aparatito, es como si fuera una curita que va puesta en la boca, que va cambiando de color y que va a decir qué tipo de relación tóxica tiene la persona, ¿no? Ah, mira. Es cantidad. Siempre se hace con el... ¿No qué? ¿No qué?